Vamos a bailar hasta las últimas consecuencias. Gracias a la señora... ¡Aguirre! ¡Zapateando, zapateando, zapateando, zapateando! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¿Y cómo dice? Envidia, envidia, envidia me tiene Porque yo hago lo que tú no puedes Critica si dices que tú eres la mejor Haz lo que quieran, a nadie le importa Envidia, envidia, envidia me tiene Porque yo hago lo que tú no puedes Critica si dices que tú eres la mejor Haz lo que quieran, a nadie le importa Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro a los costados, camino de frente Busco un progreso para mi familia Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro a los costados, camino de frente Busco un progreso para mi familia ¡Eso! ¡Ahora! 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 ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Bailando, bailando y gozando! ¡Salud, salud! ¡Vamos! ¡Atrita más! ¡Eso! ¡Zapatito, zapatito, zapatito, zapatito! Envidia, envidia, envidia me tiende Porque yo hago lo que tú no puedes Criticas y dices que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a nadie le importa Envidia, envidia, envidia me tiende Porque yo hago lo que tú no puedes Criticas y dices que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a nadie le importa Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro a los costados, camino de frente Busco un progreso para mi familia Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro a los costados, camino de frente Busco un progreso para mi familia ¡Eso! ¡Tot! ¡Tot! ¡Gracias! ¡Santive! ¡ barkatito, cameo de frenteiche deIAM desde ا ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! 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 ¡Otrita más! ¡Gózate, gózate, 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 gózate! ¡Es el zapateadito! ¡Ot, ot, 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 ot! ¡Eso sí! ¿Dónde está la palmita para cada uno de ustedes? ¿Dónde están esas palmas? ¡Ay, está con toda la familia de Aguirre Fernández! ¡Ahí vamos, vamos!